Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, 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 deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Hola, buenas noches Bienvenidos a una nueva edición De su programa Deja tu huella En esta noche estaremos abordando Durante todo el programa En la sección Dejando Huella El aporte que la empresa privada Ha realizado en materia de salud Al hospital Mario Catarino Rivas Este aporte que se ha realizado En diversas áreas De esta institución tan noble Y que vale la pena Compartir con todos ustedes Especialmente La donación Y la proyección En materia de responsabilidad Social empresarial Que han realizado Empresas del sector Textil maquilador No nos cambie Regresamos en unos instantes Estimados amigos Me complace en este programa Poder compartir con ustedes De las cosas buenas De las cosas nobles Que suceden en nuestra sociedad Principalmente cuando estas Repercuten en beneficio De la salud De todo un pueblo A través del hospital Ícono de la zona Noroccidental del país Como lo es El hospital Mario Catarino Rivas Yo quiero compartir En esta noche con ustedes Y siempre lo he dicho Que hay que dar honor A quien honor merece Vale la pena Sacar del anonimato A personas A instituciones A organizaciones Que están dejando una huella En beneficio de nuestra población Y en este caso Del sector textil maquilador A quien pues conozco muy bien Y de cerca Porque tengo la oportunidad De trabajar hace varios años En este sector Conocer lo que organizaciones O corporaciones Como Fruit of the Loom Como Gildan Como Grupo Karim Si otras empresas Están haciendo En beneficio de este hospital Y para hablar de este tema Pues antes de presentar A mi primer invitado De esta noche Les invito a ver un video Donde la corporación Fruit of the Loom Hizo la donación De un quirófano En la sala de emergencia Del hospital Mario Catarino Rivas Hace más o menos Año y medio Veámoslo Con el fin de contribuir A la salud Del pueblo hondureño La corporación Fruit of the Loom Honduras A través de sus subsidiarias Y empresas afiliadas A la Asociación Hondureña De Maquiladores Realizó una importante Donación De equipo completo Para la habilitación Del quirófano De la sala de emergencia Del hospital Mario Catarino Rivas Dicho equipo Está valorado En más de 400 mil Empiras Y de acuerdo A las autoridades Del hospital La habilitación De este quirófano Descongestionará El tráfico De atenciones En cirugías Menores En el hospital En la ceremonia De inauguración Se llevó a cabo La firma De un convenio De cooperación Interinstitucional En el que el hospital Se compromete A apoyar Las ferias De la salud Realizadas Por la empresa Donante Para finalizar El evento Los miembros De la mesa Principal Integrada Por el director Del hospital Mario Catarino Rivas Doctor Víctor Hernández El gerente General De Fruit of the Loom Honduras Werner Oberhorsell El doctor Diógenes Chávez En representación Del señor Ministro de Salud Acompañado Por ejecutivos Y staff Médicos Respectivamente Realizaron El corte De la cinta Y de velación De la placa Con el nombre De Fruit of the Loom La cual Está lista Para atender A los pacientes Desde ya Felicitamos A los ejecutivos De Fruit of the Loom Por esta valiosa Aportación Que beneficiará A miles De hondureños Que a diario Son atendidos En el hospital Mario Catarino Rivas Y bien Luego de ver Este video Donde pues ya Hay una evidencia ¿Verdad? Usted puede ver Como parte Del pueblo Pueblo Lo que la empresa Privada Puede hacer En favor De nuestra sociedad Y de los miles De pacientes Que a diario Visitan este hospital Ícono de la zona norte Me complace Dar la más cordial Bienvenida Al representante De la corporación Fruit of the Loom Él es el vicepresidente De recursos humanos Para toda Latinoamérica Licenciado Edward Bardales A quien le damos La más cordial Bienvenida Bueno, buenos días Tesla Un placer saludarlo Y estar en su programa Claro que sí El placer es para nosotros Licenciado Estamos muy contentos Luego de ver Toda la proyección Que Fruit of the Loom Ha realizado en el hospital Desde hace ya varios años ¿Verdad? Este es uno de los tantos Proyectos fuertes Y quisiéramos consultarle En qué se basó Fruit of the Loom O cómo llegó al hospital Mario Catarino Rivas Para lograr hacer Esta proyección No solo del quirófano Sino de otros proyectos Sí, muchas gracias Este es el resultado De muchas ideas Que surgieron En términos de nuestra Estrategia de responsabilidad social Y hemos identificado Claramente Que el Mario Catarino Rivas Es la institución De más importancia En salud De la Costa Norte Donde tanto nuestros empleados Sus familiares Aún nosotros Podemos terminar En esta institución Siendo atendidos Esa fue la razón principal Porque se eligió Ayudar a esta institución Qué interesante Ahora ¿Cómo definieron Ustedes Específicamente Apoyar el área De la sala de emergencia Con este quirófano? ¿En qué momento Llegan al hospital Donde sabemos Que hay muchísimas necesidades Y toda la gente Que ha ido al hospital Lo ha visto Pero yo Creo importante Dar a conocer esto Porque la gente A veces ignora ¿Verdad? Hasta dónde El sector textil maquilador O la empresa privada Ha aportado tremendamente A este hospital Si no lo hubiese hecho Las condiciones Fuesen en este momento ¿Verdad? Más todavía Fuertes y lamentables Pero gracias a Dios Y a este trabajo De equipo De empresa privada Gobierno Y trabajadores Porque los trabajadores También han hecho Su gran aporte En este En estos programas De apoyo ¿De qué manera Ustedes llegaron Y eligieron Bajo qué criterios ¿Cuál es el área Que vamos a apoyar? Pues Todo comienza Estamos claros Que Hay más necesidades Siempre Que recursos Así que teníamos Que definir Una estrategia Y eso comenzó Con un diálogo Muy bueno En el 2011 Con el director En ese entonces Es el doctor Víctor Hernández Fue una persona Que nos ganó Por su integridad Y por su Completa transparencia En darnos Una radiografía Del hospital Mario Catarino Rivas Es en ese momento Donde comenzamos A decir ¿Con qué contamos? Y él ¿Cuáles son Las necesidades Que tiene el hospital? A estas alturas Ya llevamos Más de 5 millones De lempiras invertidos Como corporación Y En ese sentido También Hemos ido Por partes Desde el comienzo Con quirófanos El quirófano Sale a raíz De la necesidad Que ellos tienen De descongestionar La sala de emergencia Mayor Por cosas pequeñas Para generar Más eficiencia Y es así Como generamos Esa idea De ayudarles Hemos pasado A computadoras Aires acondicionados En áreas Como pediatría Igual Áreas que tal vez Alguien no se imagina Que es necesario Como el área La morgue Igual también Se hicieron En este periodo De tiempo Donaciones Para ropa De cama Usted va al hospital Y a veces No tiene ropa Las camas Y eso lo hicimos Donando la tela Nuestros voluntarios Muy Excelentemente Tomando la idea Las hicieron Las hicieron Las sábanas Que ha tenido Que ha tenido La institución Y así es Como hemos ido Definiendo Las necesidades Mire que interesante Saber que no solamente Fue la donación De este quirófano Que vimos hace unos segundos En el video Sino también La ropa de cama Los cobertores De las camillas Y también Las batas Para los pacientes Para los pacientes Recuerdo que fui Y justamente Fue este año Para otra De las donaciones ¿Verdad? Que Fruit Realizó En el hospital Y miré Todas amarillas Parecían pollitos ¿Verdad? Todos los que estaban En una área De la sala de emergencia Estaban vestidos Con unas batas Color amarillo Muy bonitas Y algo interesante Y eso es importante Que lo conozca usted Amigo televidente Vea que interesante La corporación Fruit of the Loon Hace la parte fuerte ¿Verdad? Pero también Hace partícipe De esta proyección A sus trabajadores Como voluntarios Por supuesto No es obligatorio Los mismos trabajadores Fueron los que hicieron La costura Porque había que costurar Cortar ¿Verdad? Ellos se sienten Completamente Integrados Al proceso Y han sido Un bastión En la colaboración De toda la estrategia De responsabilidad social Para la corporación En el país Y eso es interesante Y yo de verdad Felicitamos Tanto a los ejecutivos A ustedes Que han hecho Esta gran labor Como a los trabajadores De Fruit of the Loon Que han sido parte De este proyecto De responsabilidad social A beneficio del hospital Mario Catalino Rivas Y un dato Que yo estoy segura Y vale la pena Compartir Licenciado Bardales De cuántos trabajadores Cuántos colaboradores Estamos hablando Tiene Fruit of the Loon En Honduras Esta corporación Tan reconocida Tenemos alrededor De más de 10 mil empleados Y muy gratificante Tener una buena cantidad Contribuyendo En todo lo que es RCE Sea en el área de salud Sea en el área Del medio ambiente La comunidad Recientemente Hemos tenido varios eventos Donde ellos Siguen demostrando Ese compromiso Y importante El nombre de su programa Porque dejan su huella Y es una satisfacción De ganar Ganar Le damos al país Y nos sentimos satisfechos Exactamente Yo creo que estamos A tiempo De que toda la población Sea parte de esto El trabajo en equipo Este es el trabajo de todos Así es Los países desarrollados Lograron llegar Donde llegaron Con un esfuerzo De tanto de la empresa privada De los gobiernos Y del pueblo pueblo De las instituciones ONGs Iglesias Todos trabajando en equipo Es que logramos ¿Verdad? Marcar la diferencia Y mira que interesante Más de 10 mil trabajadores Esta corporación Dejando huella En el hospital Y también sus trabajadores Que eso es un dato Bien interesante Ahora A lo interno De las empresas Es importante compartir Licenciado Bardales Y quizá no Toda la población Conoce Que la mayoría De las empresas Del sector textil maquilador Realizan anualmente Ferias de la salud Cuéntenos ¿Ustedes realizan Estas ferias? ¿En qué consisten Las mismas? ¿Qué hacen En esos eventos? Si es correcto Y si también ayudan A los familiares De los trabajadores Ese dato es interesante De hecho El día El día En estos días Estamos teniendo Esas ferias A final del año Están calendarizadas Algunas Tenemos dos ferias De salud Por cada una De las empresas Al año Donde Para darle un dato Hemos tenido En los últimos cuatro años Fácilmente 24 mil atenciones Aquí es donde La alianza estratégica Con el hospital Catarino Rivas El seguro Nuestros médicos Venimos y damos Atención interna A empleados Sus hijos Sus padres Y a veces Y a veces Y a veces llevan Al vecino Y se le atiende Se les dan Atenciones especializadas Desde medicina interna Desde Ortopedia Ginecología Oculistas La parte de ortodoncia También se da Y Es bien interesante Es bien interesante Porque igual Existe satisfacción Todo eso es preventivo Todo eso es preventivo Entidades gubernamentales Aprovechan Si tienen una campaña De vacunación Ahí pueden Fácilmente Antes que se le venza Un medicamento Aplicárselo A unas 500 mil personas Entonces Hay una situación De ganar-ganar Por medio de estas ferias De salud Que muy orgullosamente Lo hemos hecho Y eso vale la pena Compartirlo Licenciado Al yo conocer De cerca Estos proyectos Yo digo Vale la pena Compartirlos Con la población Con la mayoría Del pueblo hondureño Porque esto motiva Que otras instituciones Están escuchando esto Y digan Caramba Nosotros también podemos Tal vez no tienen La capacidad económica De hacerlo A un nivel tan macro Pero con pequeñas cosas Se pueden ir haciendo Grandes aportaciones ¿Verdad? Ahora Yo sé que la Corporación Frutos de Alunos Solamente ha apoyado En materia de salud Al hospital Mario Catarino Rivas A los mismos trabajadores Sus familias Y aún vecinos De las comunidades Aledañas Donde están sus plantas Sino que también Han realizado Aportaciones En materia de salud Al hospital del progreso Y otras organizaciones ¿Nos podría ampliar Un poco al respecto? Sí En esas búsquedas De esas alianzas estratégicas El hospital del progreso Es una parte interesada Importante para nosotros Recientemente Hicimos En conjunto Junto con la municipalidad Con la fundación De amigos Que tienen ellos Y el hospital Un acceso De la área de emergencia Con un valor Que ascendió A medio millón De lempiras Las ambulancias Llegaban Y era inaccesible Moverse A la área de emergencia Entonces Con esta rampa Que se hizo Logramos Que hubiera un acceso Y por ende Un flujo Y atención más rápida A una emergencia Igual en el pasado Hemos aportado Al seguro social Tenemos una alianza fuerte Donde se ha Donado Desde mobiliario A veces No se identifica Pero hay salas de espera Donde las personas Tienen que estar paradas Hemos donado sillas Cosas que Que son necesidades básicas Para estas instituciones Y tenemos una fuerte alianza Con estas dos instituciones También Que interesante Que también Ha sido beneficiado El Instituto Hondureño De Seguridad Social Y ese es un dato Que vamos a completar Comentando Que también La Asociación Hondureña De Maquiladores Ha hecho lo suyo Directamente El año pasado Cuando ustedes se recordarán Cuando el dengue Realmente El dengue Es algo que se da Todos los años Y en todos los países De clima tropical Y Honduras No es la excepción Y la Asociación Hondureña De Maquiladores Hice una donación De casi 100 mil empiras En materiales Para realizar unas Para instalar Unas piletas Donde los niños Los menores De 10 años Pudieran ser Les dan una ducha Verdad rápida Con agua tibia Para poderles bajar Las temperaturas Y era urgente Hacer esas piletas Gracias a Dios Se logró Esa donación A través de la Asociación Hondureña De Maquiladores Y mire que es interesante Saber que la Corporación Frutos de Alun Ha hecho también Lo propio También allí En el Instituto Hondureño De Seguridad Social Y en el Hospital Del Progreso Que es otro hospital Que casi es un ícono En esa zona Incluso muchas personas Todos los pacientes Todos los pacientes Terminan en el Catarino Rivas Entonces por eso Es que se vuelve Muy estratégico Seguir apoyando Todos Al unísono El Hospital Mario Catarino Rivas Así es Esa es la idea Esa es la intención Y es precisamente Por eso que estamos Compartiendo con todos Ustedes amigos Televidentes De esta importante Aportación Agradecemos Al licenciado Edward Bardales Vicepresidente De Recursos Humanos Para Latinoamérica De la Corporación Fruit of the Loon Por esa excelente Aportación hecha Al hospital Les felicitamos También extensivas A todos los trabajadores De la corporación Porque creemos Que están dejando huella En beneficio Del pueblo hondureño Y de este hospital Ícono de la zona Noroccidental Regresamos En unos instantes Estimados amigos No nos cambien Deja, deja tu huella Deja, deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Tenemos una refrescante Invitación para ti Y tu familia Sisima Eco Water Park Conocerán Río Plátano Y se divertirán En el Cangrejal Se refrescarán En Bruce Laguna ¿Qué tal? Un bronceado En Punta Sal O disfrutar La Laguna de los Micos El fútbol y voleibol En Triunfo de la Cruz Mmm Y saborear Las delicias hondureñas Relájate Refrescate Y zambullete En Sisima Eco Water Park Vive la aventura caribeña Kilómetro 3 Autopista al Aeropuerto Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100.000 empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De Maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Manejar sin el cinturón De seguridad Infracción 400 lempiras Conducir a exceso de velocidad 600 lempiras Usar el celular Mientras conduces 600 lempiras Pasarse un semáforo en rojo 600 lempiras No respetar El paso del peatón 600 lempiras Y si vas a cruzar una calle Utiliza siempre El puente peatoneo Más que pagar una multa Cometer una infracción Te puede costar la vida Elige la vida Tú decides Esta es una campaña De la Asociación Hondureña De Maquiladores Y la Dirección Nacional De Tránsito Instituto Técnico Profesional Le ofrece Las modalidades de Ciclo Básico Técnico Bachiller Técnico En Administración de Empresas Técnico en Informática Técnico en Electrónica Y en Ciencias y Letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas De enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matriculate ya Estamos ubicados en Colonia Vías del Sol Once calle Treinta y dos avenida C A cien metros del hotel Casa del Árbol Professional Technical Institute Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Estimados y seguimos en este programa Hablando de lo que la empresa privada En especial el sector textil maquilador Ha realizado en beneficio del hospital Mario Catarino Rivas Estamos exponiendo Lo que algunas de estas empresas Han realizado Muchas de ellas Haciendo actividades Verdaderamente creativas Son innovadoras Las actividades que están realizando Y todas con un mismo propósito Todas con un mismo fin Apoyar una de las áreas Del hospital Mario Catarino Rivas Y creemos que vale la pena Apoyar cada vez que usted se dé cuenta De una caminata De una competencia De algo especial En beneficio del hospital Hay que decir presente Yo creo que toda la población Puede de alguna manera También aportar A través de su presencia En estos proyectos Y hay un proyecto Realmente innovador Muy creativo Que es el Gildan Glove Room Que se hizo el año 2013 Fue un éxito total Y queremos Antes de presentar A mi segunda invitada De esta noche Ver este video De lo que sucedió El año pasado En esta actividad Que realizó Gildan En beneficio del hospital Mario Catarino Rivas Adelante A nombre de Gildan Y cervecería hondureña Les damos la más cordial bienvenida Que disfruten el evento Y sobre todo Gracias por esta solidaridad Para apoyar una gran causa La sala de lactantes Del hospital Mario Catarino Rivas Que alberga niños Entre los tres meses A un año de edad Y que necesitan Mucho de nuestro apoyo Surge por medio De un grupo de voluntarios Que desde hace Aproximadamente un año Han estado apoyando Visitando la sala Y han visto la necesidad Que hay en ella Ellos plantean la idea A las empresas Y así es como Con esa pequeña motivación De parte de ellos Llegamos a lo que tenemos hoy Con la inscripción De cerca de 2.000 participantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por unirse a una noble causa Que es para ayudar A los niños Que asisten a la sala De lactantes Del hospital Mario Catarino Rivas Gracias a las empresas Yilden Y a la Acti Malta Que se han unido Para este hermoso evento Donde todos los sanpedranos Que estamos aquí presentes Hemos dado un granito de arena En manos de Gerardo Galindo Y Sandro Díaz Y Paola Villanueva Hacemos la entrega del donativo Gracias a todos Del club ron Recaudamos 200.000 Para el Mario Catarino Rivas ¡Fuerto! ¡Aplausos! ¡Fuerto! 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 Y para hablar de este tema Ya vieron ustedes Esos jóvenes alegres Motivados Ahí en este video ¿Verdad? Con esa ropa Poporescente Porque es una Caminata O carrera O ahí Vamos a entrar Ya de lleno En materia De qué se trata Esta competencia Hemos invitado A la gerente De comunicaciones De Gildan Licenciada Paola Villanueva A quien le damos La más cordial bienvenida Muchas gracias Por estar con nosotros Licenciada Una vez más Muchas gracias Por invitarnos Al programa Para nosotros Es un placer Estar compartiendo Con usted Y con el público En general El evento El Gildan Glow Run Que ese año Fue un total éxito Le agradecemos Aprovechamos la oportunidad Para agradecer A los empleados De Gildan A los empleados De las compañías Organizadoras Por haber participado Y a la comunidad En general Porque realmente Tuvimos Un apoyo Extraordinario Realmente Tuvimos una aceptación Que esperábamos Pero sobrepasó Las expectativas El Gildan Glow Run Va a ser insuficiente Y ese es un dato Interesante Que los jóvenes De las escuelas De los colegios De las universidades Van en grupo Van con todos sus amigos Esto es contagioso Licenciada Se quedaron cortos Yo estaba haciendo fila Le cuento En el City Mall Para poder adquirir El kit de mis hijos Tuve que hacer una fila Habían varios jóvenes Y me encantó Porque esto significa Que han tenido Una gran aceptación A nivel general Pero también A nivel de las instituciones Educativas Así es El evento En realidad Es dirigido Para las familias Para que Todos puedan disfrutar En familia En un ambiente sano Saludable Y la verdad El año pasado Tuvimos cerca De dos mil participantes Y este año Quisimos duplicar Esa cifra Y la verdad Que se superó Se superó Impresionante Entonces Estamos muy muy contentos Muy complacidos Con la respuesta Y obviamente Que esa participación Se va a reflejar Y se ve reflejada En la cantidad De donar Claro que sí Ahora Esta actividad Tan creativa Tan bonita Deportiva Que además Fomenta la unidad familiar Fomenta la solidaridad Porque cada persona Que va a comprar su kit Sabe que no solo Va a ir a pasar Un momento bonito Y ameno Sino que eso va a repercutir En beneficio De que es sala Del hospital Porque es importante Ya hablamos Con Fruit of the Loom Que está con la sala De emergencias Con el quirófano Y varias cosas En este caso Esta actividad Que está haciendo Gildan Va a beneficiar Que sala O que área Del hospital Al igual Al igual que el año pasado Nosotros estamos apoyando La sala de lactantes Del hospital Mario Catarino Rivas Es una sala Que alberga Entre 30 A 40 niños De diferentes Con diferentes Enfermedades O afecciones De salud Y es una sala Que un grupo De voluntarios Nuestros Inició apoyando Y así nace La iniciativa De hecho Un grupo de voluntarios Se acerca A nosotros Nos invita a participar En alguna actividad A beneficio De esta sala Es un grupo Muy pequeño De 20 personas Aproximadamente Que ahora Se ha hecho Un grupo De más de 4 mil Personas Apoyando la sala De lactantes Es impresionante Ver como Los mismos Empleados Miren que interesante Los trabajadores Se unieron Y fueron ellos De propia iniciativa Así fue como Comenzó Este bello Proyecto ¿Verdad? Y ahora Ya no son 20 personas Que fueron los que Iban primero A esta sala De lactantes O el área De lactantes Sino que ya son Más de 4 mil O 4 mil ¿Verdad? Ahora ¿Cómo La gente Puede apoyar O aportar? La gente muchas veces Dice Pero yo ¿Cómo llego Al hospital Tan grande Y ahí? Pero con estas Actividades ¿De qué manera Podemos Nosotros incentivar Y fomentar En la población Que diga presente En estos proyectos? Así es Nosotros desarrollamos Este proyecto Todos los fondos Son destinados Para la sala De lactantes Para las diferentes Necesidades que tiene Y de hecho Cada persona Que compraba su kit Cada una de los 150 lempiras Van a ser destinados Para realizar Las mejoras Que necesitan En la sala Y la verdad Que esta es la mejor Forma de apoyarla Unirnos Para apoyar Un área En específico Y así vamos Sacando adelante El hospital Que tanto lo necesitan ¿Qué tipo De mejoras Van a realizar Luego de Realizar esta actividad En esta sala De lactantes Licenciada Hace unos meses O semanas Quizá Salió en un medio De comunicación De una bebita Que lamentablemente Falleció Porque verdad Se desprendió Parece una lámpara Verdad Un algo Un poco caliente Y tuvo quemaduras Fuertes Hasta pues al final Lamentablemente Pues ya es un angelito Pero murió Esa bebé Ustedes tienen ya definido Que específicamente De esta sala Van a remodelar O van a A adecuar Si hemos platicado Con la directora Lady Bricio La doctora Lady Bricio Que es la directora Del hospital Para identificar Cuáles son las necesidades Más urgentes Que tiene la sala Entre ellas Es instalar oxígeno Porque La sala no tiene Y los niños Que están ahorita Necesitando oxígeno Están en la sala De emergencia Entonces para Descongestionar La sala de emergencia Es importante Instalar el oxígeno En la sala de lactantes Además de mejorar La infraestructura Para el tema Sanitario Verdad Los baños Y demás Donde los niños Se bañan Donde están las madres Eso es muy importante Verdad Para asegurarse De que el niño Está en las mejores condiciones Y vea que interesante Esa información Amigo televidente En su momento Los niños De esas áreas O de esas salas Para poder tener El servicio De oxígeno Los tenían que llevar Al área de emergencia Donde hay adultos Donde incluso Se podrían hasta Verdad Contaminar O adquirir Una virosis Cada lugar Debe tener Cada cosa Tiene su lugar Y el área Y el área De los niños Tiene que estar Equipada Pero miren Que bonito O sea Aquí es donde Volvemos ¿Por qué Estamos destacando Estas cosas? Porque la gente Muchas veces Las ignora La gente No sabe Hasta dónde Las mismas Empresas Pueden aportar Tremendamente A este hospital Que es el hospital Del pueblo El hospital De las mayorías Donde uno nunca sabe Si en un momento De emergencia Lo van a llevar A ese hospital Porque tal vez Está inconsciente Y la gente Al no saber Lo van a llevar Directamente Al hospital Del pueblo Al hospital Mario Catarino Rivas Ahora El año pasado Que es interesante Ese dato también Cuántas personas Participaron Y cuánto fue Lo recaudado A través de esta Actividad Licenciada El año pasado Participaron Cerca de dos mil Voluntarios O participantes Corredores Y se recaudó Más de doscientos mil Empresas Este año Logramos Duplicar Esa cifra De participantes Y también Duplicar Esa cantidad Donada Mire que interesante O sea que se ha duplicado En participantes Pero también Por supuesto En la parte Presupuestaria Va a ser mejor Para el hospital Y queremos también Compartir Cuántos trabajadores En este momento Gildan Está ampliando Expandiendo Sus operaciones En el país Que esa es una buena noticia En este momento Más o menos De cuántos colaboradores Estamos hablando Que Gildan Está dando trabajo A nivel de país Bueno la compañía En estos momentos Cuenta con Más de veintiséis mil Empleados Distribuidos En toda la zona Del Valle de Sula En nuestras diferentes Plantas textiles De costura Y de calcetines Veintiséis mil Impresionante Mire que bendición Más de veintiséis mil Empleados En solo En la zona Del Valle de Sula O la zona norte Del país Y ese es un buen punto Igual que le consultamos A licenciado Bardales De la corporación Yo le consulto A la licenciada Paola Villanueva De Gildan La parte De ferias De la salud Que eso a mí Me impresiona Porque usted va A una feria De la salud Y usted se asombra Da cátedra A la empresa privada En las ferias De la salud Por lo menos El sector textil Maquidador ¿Por qué? Porque llevan No solo a un médico general Llevan especialistas De todas las áreas Atienden No solo al trabajador A quienes más atienden Háblenos un poco De cuántas atenciones O cuántas ferias De la salud Realiza Gildan Anualmente Nuestras ferias De salud Se realizan En nuestras plantas De costura Todos los años Bueno Tenemos Diferentes plantas Con diferentes cantidades De empleados Que se atiende Al empleado Y a sus familias Como usted bien dice Se da atención En medicina general Temas especiales Para la mujer Como el tema De citologías Todo el tema De ginecología Especialistas De los huesos Ortopedas Diabetes Y demás Todas esas necesidades Que sabemos Que tienen nuestros empleados Y tratamos De llevarles Los servicios Que necesitan En estas ferias De salud Ahora Un dato interesante En materia de salud Que me parece Vale la pena Compartir con nuestros Televidentes Es la Escuela de Espalda Que ese también Es un programa Que Gildan Desde hace muchos años Ha estado Fortaleciendo No solo de Honduras Sino que en todos Los países Donde tiene presencia ¿Nos podría hablar Un poco En qué consiste Este programa De Escuela de Espalda? Claro que sí La Escuela de Espalda Se inauguró En el 2002 Junto con el Instituto Hondureño De Seguridad Social Con el apoyo Del Centro de Rehabilitación Del Seguro Y con toda La capacitación De parte de ellos La Escuela de Espalda Es un programa De 10 clases Por decir así De prevención De cuidado De la espalda ¿Verdad? Esto forma parte De nuestro programa De ergonomía ¿Verdad? Gildan Ha estado trabajando Muy fuerte En el tema De la ergonomía En la prevención De lesiones Junto con el Centro De Ergonomía De Carolina del Norte Junto con el Seguro Social Y este es parte De los programas Se ofrece A cada uno De los empleados Que visitan Nuestras clínicas Y que tienen Esa necesidad Específica Nuestros doctores Están capacitados Para identificar Y brindar Las charlas Que se tienen Que impartir Y enseñar También los ejercicios Que los empleados Tienen que realizar Tanto en su puesto De trabajo Como en el hogar ¿Verdad? Porque es un tema Integral Así es De hecho El Centro de Rehabilitación Del Instituto Hondureño De Seguridad Social Yo sé que esa alianza Se ha mantenido ¿Verdad? En el tiempo Y ustedes acondicionaron Un espacio Muy bonito Por cierto ¿Verdad? Para que los trabajadores Puedan realizar Sus ejercicios ¿A qué hora del día O en qué momento Ellos pueden ir A esa área Para poder realizar Los ejercicios? Ellos tienen Un horario Específico Para ir a realizar Las rutinas O las clases Que tienen que tomar Dentro de su jornada De trabajo Y si cada una De nuestras plantas De costura Tiene un área Específica Para la escuela De espalda Y pues obviamente Son empleados Ya identificados Por los médicos Que se les da De seguimiento ¿Verdad? A cada uno De los casos Y el tema es Importante mencionar El tema de la prevención Además de tener La escuela de espalda Desarrollamos Como parte El programa de ergonomía Tiene ejercicios Ergonómicos En cada una De nuestras plantas ¿Verdad? Con ejercicios Que han sido diseñados Junto con el seguro social Para el puesto de trabajo Es decir Si el empleado Está sentado Tiene un tipo de ejercicio Si el empleado Está parado Tiene otro Y dependiendo también De la labor Que están desempeñando Que interesante Me encanta Que podamos compartir Con todos nuestros Televidentes De estas interioridades ¿Verdad? Que se dan En las plantas De nuestras empresas Del sector textil Maquilador Y en este caso Específicamente De Gildan Que es admirable La labor que realiza En materia de salud Tanto con sus trabajadores Con la comunidad Donde están las instalaciones Operando Y no solo Con la comunidad cercana Sino que vea Hasta donde llega Esa proyección Hasta el hospital De todo el pueblo De la zona noroccidental Como lo es el hospital Mario Catarino Rivas Licenciada Muchísimas gracias Por habernos acompañado Por compartir Un poco de lo mucho Que está haciendo Gildan En materia de salud Le felicitamos Sabemos que hay más empresas Que están ¿Verdad? También motivadas Y apoyando Haciendo ¿Verdad? Y siendo presente En este proyecto Esperamos que sigan adelante Y que todos los años Este proyecto Pueda ir multiplicando ¿Verdad? En cantidad de personas Participantes Así es Tesla Le agradezco la invitación Y finalmente Yo quisiera agradecer Tanto a Gildan Por tener la iniciativa Y abrir las puertas Para este tipo de actividades A cada una de las empresas Que también dijeron presente Cuando les invitamos A participar Muchísimas gracias Y a eso Más de 4 mil personas Que asistieron al evento Que donaron su tiempo Su dinero Para la sala de lactantes Del hospital Mario Catarino Rivas Les agradecemos mucho Su donación Se va a ver reflejada En la sala de lactantes Eso estamos seguros Y esperamos poder Tener aquí también Que como invitada La doctora Leidricio Que ella también Puede dar el testimonio Como parte del hospital ¿Verdad? Y los beneficiarios directos De la sala de lactantes Muchísimas gracias Una vez más A la orden Claro que sí Es un hecho Que vamos a tener A la directora del hospital Mario Catarino Rivas Para que sea ella Quien dé también fe ¿Verdad? De todos estos beneficios Que ha recibido A través de la empresa privada Y del sector textil Maquilador específicamente Regresamos en unos instantes No nos cambien Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Instituto Técnico Profesional Le ofrece las modalidades de Ciclo básico técnico Bachiller técnico En administración de empresas Técnico en informática Técnico en electrónica Y en ciencias y letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas De enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matriculate ya Estamos ubicados en Colonia Vías del Sol Once calle Treinta y dos avenida C A cien metros Del Hotel Casa del Árbol Professional Technical Institute La costa caribeña de Honduras Reunida en un solo lugar Sistema Eco Water Park Atrévase a sumergirse En la diversión Y alegrías Siente el ambiente De los lugares turísticos Más visitados del país Además En Sistema encontrarás Variedad de comidas En nuestra exclusiva Área de restaurantes De igual manera Contamos con diferentes Salones disponibles Con capacidad Hasta de 300 personas Para que celebres Bodas Cumpleaños Graduaciones Y todo lo que desees Diviértase en familia En el único lugar Que combina Entretenimiento Cultura Y sana diversión Sistema Eco Water Park Vive la aventura Caribeña Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica Y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite Generar Más de 100 mil Empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Manejar sin el cinturón De seguridad Infracción 400 lempiras Conducir a exceso De velocidad 600 lempiras Usar el celular Mientras conduces 600 lempiras Pasarse un semáforo En rojo 600 lempiras No respetar El paso del peatón 600 lempiras Y si vas a cruzar Una calle Utiliza siempre El puente peatoneo Más que pagar una multa Cometer una infracción Te puede costar la vida Elige la vida Tú decides Esta es una campaña De la Asociación Hondureña De maquiladores Y la Dirección Nacional De Tránsito Y bien para cerrar Con broche de oro Este programa En el que hemos estado Exponiendo Los diversos programas De responsabilidad Social empresarial Que la empresa privada Especialmente El sector textil Maquilador Ha realizado En beneficio De la salud Del pueblo hondureño Convirtiéndose En un brazo solidario Que vale la pena Compartir Con todos ustedes Estimados televidentes Antes de presentar A mi invitada En esta ocasión Queremos invitarles A ver un video En el que Grupo Karims Realizó la inauguración De la clínica Amar es compartir En la sala De consulta externa Del hospital Mario Catarino Rivas Adelante Como uno de sus proyectos Bandera La fundación Grupo Karims Honduras Inauguró Oficialmente La clínica médica Amar y compartir Que estará Atendiendo La consulta externa En el hospital Nacional Mario Catarino Rivas En horario De una a cinco De la tarde Con un área Completamente equipada Y de alto nivel En cuanto a Atención Y servicio A los pacientes Se refiere Según el presidente De grupo Karim Señor Yusuf Amdami Este ha sido Un sueño Hecho realidad En el que Se podrá atender A la población Más necesitada Del país En el área De salud Ofreciéndoles Una atención Médica De primera Y en unas Instalaciones Completamente Dignas De cada Paciente Al evento Asistieron Empresarios De toda la Zona Norte Así como Staff Del hospital Mario Catarino Rivas Clientes De grupo Karim Y la mesa Principal En esta Ceremonia Estuvo integrada Por el presidente De grupo Karim Yusuf Amdami El ministro De salud Doctor Salvador Pineda La señora Ivette Aramendía De Zúniga Directora Adonorem De las obras Sociales Municipales De San Pedro Sula El director Del hospital Doctor Juan Carlos Argueta El presidente De la fundación Grupo Karim Honduras Francisco Franco La directora De asuntos Corporativos De grupo Karim Y directora De la clínica Amar y Compartir Licenciada Georgina Barahona La doctora Betsy Rodríguez Coordinadora De salud De la fundación Grupo Karim Y el sacerdote Juan Fernando Serrano Felicitamos La iniciativa De grupo Karim Al proyectarse Con esta noble Causa En beneficio De la salud Del pueblo Hondureño Y para hablar De este tema Hemos invitado A la directora De asuntos Corporativos De grupo Karim Y también Es la directora De la fundación Grupo Karim Licenciada Georgina Barahona Bienvenida Licenciada Tesla Siempre es un honor Poder compartir Con usted Gracias Gracias por la invitación Yo creo Que cada programa Que se hace Para que la gente Conozca Lo que está Ocurriendo En los centros Asistenciales Hospitalarios De nuestro país Son sumamente Importantes Y hoy Me siento muy contenta De poder compartirle A la población Lo que hemos estado Haciendo Como fundación Grupo Karim Tenemos tres enfoques Salud Educación Y ambiente Y hoy Nos vamos a enfocar En el tema De salud Ya vimos Este video especial El 19 de agosto Del 2013 Ya un poquito Más del año Cumplimos De tener La clínica médica Amar y compartir Que es el proyecto Insignia De la fundación Grupo Karim Y bueno Fuimos Hicimos un diagnóstico Y vimos la necesidad En aquel tiempo Pues la situación No estaba tan crítica Como está ahora ¿Verdad? Por lo menos En el tema De ingresos Y demás Porque yo creo Que el hospital Desde hace muchos años Ha estado abandonado Y no solamente Por el gobierno Sino por muchas instituciones Que hacen casomiso Inclusive Los mismos sanpedranos Lo compartíamos Con usted Extracámara A veces los sanpedranos Que nunca van ahí Pasan Y de repente No tienen esa sensibilidad De interesarse Por lo que ocurre adentro Es por eso Que nosotros Como fundación Grupo Karim Hicimos un diagnóstico Y nos dimos cuenta De todas las necesidades Que el hospital tiene Que son enormes ¿Verdad? Y que una sola empresa No puede hacerlo Es por eso Que bueno Nuestros compañeros Que nos antecedieron También están poniendo Su granito de arena Y nosotros decidimos Trabajar específicamente En la consulta externa En aquel momento El gobierno Estaba atendiendo Solamente de 8 a 12 Y mucha gente Que viene fuera Del departamento De Cortés Tenía que quedarse Y tal vez No tenía ni los fondos Para alimentarse Ni para hospedarse Y por eso Y por eso pues Era una situación crítica Nosotros decidimos Hacer una extensión Y abrimos la clínica Para poder atender De 1 de la tarde A 5 Entonces esto hace Que esté prácticamente Todo el día Y bueno Hicimos un trabajo arduo Una inversión Millonaria Donde remodelamos El primer mundo Entonces es así Como que estamos Muy contentos Porque para el 19 de agosto Atendimos a 11,191 personas A los que se les lleva Todo su expediente Se les ha dado medicamentos Y un seguimiento A aquellos que han necesitado Alguna cirugía Ya hoy Para esta fecha Pues ya Superamos Los 12,000 Las 12,000 personas Que hemos atendido Licenciada Que excelente Felicidades Realmente Estas son las iniciativas Licenciada Barahona Que queremos promover A través de este programa Este es el nombre Precisamente Este tema Que estamos abordando Son empresas Instituciones Y personas Que están dejando huella En nuestra sociedad Principalmente En la salud De nuestro pueblo Que tanto lo necesita Y como muy bien Lo decía La licenciada Barahona El hospital Mario Catarino Rivas Que es el hospital Insigne De la zona noroccidental Del país De alguna manera Y por muchos años Muchos de nosotros Hemos pasado por ahí ¿Verdad? Pero a nivel de empresa Privada Lo que se ha hecho Es lo que ha De alguna manera Sostenido Al hospital A pesar de las necesidades Y los requerimientos Que todavía tiene ¿Verdad? Y es precisamente Por eso Que hemos hecho Este programa Licenciada Para compartir Con nuestros televidentes Lo que el sector Textil maquilador Ha hecho Porque tuvimos Hace unos minutos Al vicepresidente De recursos humanos De frutos de alum Al licenciado Eduardo Bardales A la licenciada Paola Villanueva De Gildan Cada uno Haciendo diferentes cosas En diferentes áreas Y todavía creemos Que hay más áreas Necesitadas Y que hay más empresas Que pueden unirse Usted tiene una especialidad En responsabilidad Social Empresarial Y antes de entrar En materia De lo que Grupo Karim Se ha hecho En el país En tres ejes Pero especialmente En el área de salud Nos podría hablar Un poquito usted Para que todos Podamos comprender Cuál es la diferencia Realmente Entre la responsabilidad Social Empresarial Y la filantropía O las donaciones Sin ningún propósito Tan definido Algo que hay que definir Y establecer Es que una ayuda Que yo pueda ir A darle a una persona Un bocado Por ejemplo Una visita al hospital Es algo que se quedó En el momento ¿Verdad? Eso es filantropía La filantropía Es aquella ayuda En el momento Que damos Que no tiene un seguimiento Pero la sostenibilidad Tiene mucho que ver Con la responsabilidad social Proyectos Que están Permanentemente Fortaleciéndose Entonces Hay mucha gente Que es noble Hay mucha gente Que ayuda Que de repente Por darle un ejemplo Dice Somos una iglesia Somos una empresa Somos un grupo comunitario O inclusive una familia Hoy vamos a ir Al asilo de ancianos Y vamos a llevarles Un bocadito O una galletita O un refresco O vamos a compartir Un momento Con los ancianitos Eso es filantropía Porque Llegaron un día Y de repente No volvieron Pero la responsabilidad Social tiene que ver Con todo lo que es Sostenible Con lo que tiene Una continuidad Con algo que yo Voy a iniciar hoy Y que no tiene un fin Sino que va a ser Permanentemente Y que va a involucrar Más partes interesadas En este caso El gobierno La empresa privada La sociedad civil Toda la gente En particular Y la responsabilidad social Como término en sí Es algo que no solamente Las empresas Pueden hacer Porque nosotros decimos Responsabilidad social Empresarial Eso es para las empresas Pero la responsabilidad social Yo siempre que tengo La oportunidad Lo comento Es algo que como Hondureños Tenemos La responsabilidad social Es el respeto Que yo pueda tener A usted A mi vecino En mi comunidad Es el respeto Del cuidar Mi patria Tiene mucho que ver Con valores Tiene mucho que ver Con ética La responsabilidad social Porque también Una empresa Socialmente responsable Tiene que ser Una empresa ética O sea Una persona Tiene que ser ética Yo no puedo ser Socialmente responsable Si de repente Estoy conduciendo Y soy impaciente Estoy pitando O le quito el derecho A vía a alguien Ya eso es ser Irresponsable socialmente Para que vean Que no solamente Tiene que ver con ir Y dar el bocado O acompañar Sino que La responsabilidad social Es algo que se vive A diario En cualquier momento Del día Y en cualquier lugar ¿Verdad? Interesante Me encanta Me encanta Porque además De conocer claramente El concepto De lo que implica Y de entender Que la responsabilidad Social y empresarial Aplica a las empresas Pero que todos Como ciudadanos Comunes y corrientes Podemos ser Socialmente responsables ¿Verdad? A través de todo Lo que usted Muy bien nos explicó Ahora Hablando ya De esta inversión Que Grupo Karims Realizó en el hospital Mario Catarino Rivas En el área De la consulta externa Usted nos habla De casi 12 mil Pacientes Que han sido atendidos En esta clínica A mares compartir Solo para tener Una claridad El área De la consulta externa Ustedes Grupo Karims Tiene tres médicos Especialistas En qué áreas Ellos son médicos Generales Médicos Generales Pero hay otros médicos Que son empleados Del hospital Y que los paga el gobierno Nosotros tenemos Le comento La clínica Funciona Exclusivamente Con los doctores Que el grupo Karims A través de su fundación Paga Nosotros tenemos A la doctora Vanny Matamoros Que es nuestra coordinadora De todos los proyectos De salud Ella es ginecóloga Con su especialidad Y ella está a cargo De todo el equipo De médicos generales Que atienden Hacen una revisión Ayudas que permanentemente Hacemos al hospital Ellos nos dan una apertura Y podemos lograr Que esas personas Que tal vez No tenían cita O que tenían una cita Que tal vez era para 10 o 12 meses Pues se haga mucho más rápido Nosotros estamos tratando De apoyar al hospital No solamente en la clínica Por ejemplo Hace una semana Entregamos 950 yardas De tela Que entregamos a la dirección Ellos tienen también Un área de costura En el hospital ¿Verdad? Para que puedan elaborar Con la tela Que nosotros tenemos De nuestras empresas Manufactureras textiles Ropa de cama Para hacer fundas Para hacer Los forros De los colchones Entonces Esto Es como un aporte extra Que hacemos De lo que es La clínica Mari Compartir Entonces nuestra relación Y nuestra vinculación Con el hospital Es permanente De ahí es donde Han emanado también Otras ayudas Que también Hemos aportado En su momento Para el ascensor Porque el hospital Requiere de los ascensores Pareciera que el ascensor No es algo esencial Pero tienen que mover A las personas Que van para cirugía No las pueden estar Llevando por gradas ¿Verdad? Hemos hecho apoyos En varias temporadas ¿Verdad? Y por supuesto Con algo insigne también Que es un proyecto Que hemos hecho De la mano Con nuestros amigos De Banco del País ¿Verdad? Que es el Color Run Todo el mundo se pregunta Bueno y va a haber Color Run este año Y voy a aprovechar Deja tu huella Para dar la primicia ¿Verdad? El Color Run Del año pasado Del año pasado fue un éxito Recibimos a 9 mil personas Tener mano firme ¿Verdad? 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 El Color Run Al que estamos esperando Más de 10 mil personas Yo sé que muchos jóvenes Adultos Que dirige María Selman Del Banco del País Don Yusuf Andami Que es el presidente Del Grupo Karims Ellos han sido Pues los promotores De esta idea Para poder ayudar Porque ambos Son muy sensibles Al tema del hospital Mario Catarino Rivas Y nosotros De mi parte Como equipo Del señor Andami Y el equipo Muy bueno Que tiene María Selman Como es María Alex Boch Que es la directora De la fundación Napoleón Larach Del Banco La licenciada Anínea Manzanares Que está en mercadeo Así es Hemos hecho un equipo Con otra gente Como Tribu DDB También Que es la agencia De publicidad Que nos ha ayudado A promover Mate Canahuati Gente maravillosa Que ha estado En un equipo Estamos ya Coordinándonos Para iniciar Toda la logística Para este año Y bueno Será mucho mejor ¿Verdad? Y esperamos que la gente Y la familia Vayan para apoyar Entonces El Color Run La clínica médica Mari Compartir Los apoyos Que hemos dado En telas En medicamentos Porque como usted bien decía Nuestras Más de 12 mil personas Ya a septiembre De este año Porque ya superamos Las 12 mil personas Llegan Tienen su expediente Reciben su medicamento ¿Verdad? O sea que si usted Me está escuchando Y está en el interior Del país O vive en San Pedro Sula Si de repente Tiene problemas Por la mañana En la consulta externa Le invitamos Para que vaya De 1 a 5 de la tarde Que ahí hay un personal Calificado Para atenderlo Como cualquier clínica De primer mundo Que excelente Y realmente Que los que hemos sido Los que hemos tenido La oportunidad De estar allí Vemos una diferencia Tremenda Casi abismal En la zona O en el área De la consulta externa Yo creo que eso es importante Y si usted no ha tenido La oportunidad de ir Yo le invito Que vaya Que vea Que realmente Esta inversión Que por cierto Esta inversión Ha sido un aproximado De cuánto estaríamos hablando Realmente tuvo Una inversión Millonaria De inicio Pero usted entenderá Que cada mes Hay un presupuesto Para pagar médicos ¿Verdad? Para pagar enfermeras Para pagar medicamentos Para pagar mantenimiento Supera varios millones De lempiras Que se manejan Permanentemente Porque cada mes Aquí existe una planilla Que como Fundación Grupo Karim Nosotros pagamos ¿Verdad? Así que los números Van subiendo cada día Pero nosotros lo hacemos Recuerden que el Grupo Karim Tenemos dos grandes rubros El rubro De lo que es Bienes y Raíces Donde tenemos Alta Business Park Green Valley Industrial Park Y también la de Manufactura Textil Que es justo lo que usted Ha invitado En este programa Donde tenemos Empresas como Pride Performance Fabrics ¿Verdad? Amir Apparel Pride Manufacturing Que son empresas Que maquilan productos Al extranjero Todas estas empresas Aportamos Para poder ayudar Y por supuesto Beneficiar a familiares De nuestros colaboradores Que de repente No están dentro Del seguro social Pero que nos tienen En necesidades Los apoyamos Y a toda la población En general Si usted puede venir De cualquier parte del país Y llegar A partir de la una Usted era un rótulo Que dice Clínica Amar y Compartir Fundación Grupo Karim Y lo hemos hecho Con todo el cariño Lo mantenemos mensualmente Para que Pues la gente Pueda recibir Nosotros tenemos Protocolos médicos Aparte de lo que ya existe En el hospital Con mucha exigencia Donde damos entrenamiento De atención y servicio Al cliente De nuestros médicos Y ellos saben Que más que la dolencia física Tienen que también Ser parte Como psicólogos Porque también Mucha gente llega Con dolencias emocionales Espirituales Todo aquel apoyo moral Que las personas De escasos recursos Pues tienen Y que tal vez No tienen acceso A un apoyo A una escucha Y poder atender No solamente lo físico También la parte emocional Que tiene mucho que ver Con el bienestar De la persona Así es Realmente digno de admirar Es una iniciativa De Grupo Karim Que admiramos Que felicitamos Públicamente Y que estoy segura Que toda la población A Mr. Yusuf Andami Un hombre que ama Este país Se enamoró de Honduras Y que Dios Lo ha de bendecir Y le dé muchísimos Años más de vida Porque está invirtiendo No solo en el área De salud Sino como bien lo decía La licenciada Barahona En medio ambiente En educación Están haciendo Están dejando huella Por eso Así es Imagínense El niño alrededor de Altia Para que los niños De los bordos Puedan Poder graduarse De onceavo grado Bilingüe Y ahorita Estamos por graduar Este año La primera Jornada Podríamos decir El primer grupo De los muchachos De kinder De los niños De kinder Que van a graduarse Ya van a primer grado En inglés Wow Impresionante Ya hablan Y entienden inglés Porque tenemos Contratadas maestras Personas que también Están en planilla Y que suman Todo ese presupuesto De inversión social Corporativa Que el grupo tiene Y que como usted decía Voluntariamente Y desinteresadamente Se da al país Así es Felicidades Gracias Licenciada Barahona Por habernos acompañado Muchísimas gracias De verdad Gracias a usted Es un honor Y esperamos Estimados televidentes Poder compartir con ustedes También en futuros programas Nuevamente Con la licenciada Barahona Y con los invitados De esta noche Solamente en el área De educación Lo que se está Dejando huella En nuestras comunidades En nuestro país Y que vale la pena Que usted lo conozca Igual queremos aprovechar Estimados amigos Para dar un anuncio Importante Para directores Gerentes Jefes O asistentes De recursos humanos Se va a realizar El segundo congreso Internacional De recursos humanos La empresa Estrategia Corporativa RH Les invita Este 30 de septiembre En el Club Hondureño Árabe De 8 a 5 de la tarde Si usted está interesado Puede marcar A los teléfonos 2551-4222 2510-1291 O al correo electrónico Info Arroba Estrategia Corporativa RH Punto com Recuerde Recursos humanos Es vital Para una empresa ¿Por qué? Porque trabaja Con la gente Es un trabajo lindo El que esté En recursos humanos Tiene que saber Que le tiene que gustar Servir a la gente ¿Verdad? Así es de que No se olvide Este es el segundo Congreso De recursos humanos A nivel latinoamericano Que se va a desarrollar Aquí en San Pedro Sula El 30 de septiembre A todos y cada uno De ustedes Muchísimas gracias Por el favor De su atención Les esperamos Todos los lunes A las 7 de la noche Y los sábados En repetición A partir de las 8 Que Dios les bendiga Feliz noche La costa caribeña De Honduras Reunida En un solo lugar Sistema Eco Water Park Atrévase a sumergirse En la diversión Y alegrías Siente el ambiente De los lugares turísticos Más visitados Del país Además En Sissima Encontrarás Variedad de comidas En nuestra exclusiva Área de restaurantes De igual manera Contamos con Diferentes salones Disponibles Con capacidad Hasta de 300 personas Para que celebres Bodas Cumpleaños Graduaciones Y todo lo que desees Diviértase en familia En el único lugar Que combina Entretenimiento Cultura Y sana diversión Sissima Eco Water Park Vive la aventura Caribeña Más que mano De obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil Maquiladora Estratégica Para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica Y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100.000 empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De Maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Instituto Técnico Profesional Le ofrece Las modalidades de Ciclo básico técnico Bachiller técnico En administración De empresas Técnico en informática Técnico en electrónica Y en ciencias y letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas De enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación Bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matricúlate ya Estamos ubicados En Colonia Vías del Sol Once calle Treinta y dos avenida C A cien metros Del hotel Casa del árbol Professional Technical Institute Manejar sin el cinturón De seguridad Infracción Cuatrocientos lempiras Conducir a exceso de velocidad Seiscientos lempiras Usar el celular Mientras conduces Seiscientos lempiras Pasarse un semáforo en rojo Seiscientos lempiras No respetar el paso del peatón Seiscientos lempiras Y si vas a cruzar una calle Utiliza siempre el puente peatón Más que pagar una multa Cometer una infracción Te puede costar la vida Elige la vida Tú decides Esta es una campaña De la Asociación Hondureña De Maquiladores Y la Dirección Nacional De Tránsito Deja, 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 deja tu huella Deja, 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 deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, 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 deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa Si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue Que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, 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 deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestra Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella